Música Cuento en viaje al más allá, cuento en lengua español del profesor Juan Méndez Mesa, fecha de grabación, martes 19 de marzo de 1991, 5, 4, 3 El estado de Guerrero, al igual que todos los que conforman nuestro querido país, es también rico en folclor. Desde las costas hasta la montaña, abundan una gran variedad de trajes, bailes, costumbres y leyendas. El cuento que hoy les presentamos, fue logrado gracias a la combinación del gran mundo de la imaginación, con las costumbres de esta agreste región, a la que pocos artistas han dedicado su arte. El presente trabajo no pretende ser un clásico de la literatura, sino solo mostrar una pequeñísima parte de las costumbres de nuestra siempre bien querida región, para que las gentes de otras comunidades, o quizá estados, cuyas costumbres sean tal vez diferentes, conozcan las que aquí vivimos. Espero que sea del agrado de todos ustedes, que no se asusten mucho y que pasen un rato agradable. Si así sucede como son mis deseos, me daré por satisfecho y será mi más grande recompensa. Su amigo Juan Méndez Mesa les dice, que disfruten este cuento llamado, Viaje al más allá. Cuentan que en cierta ocasión, la máquina que iba abriendo el camino para llegar a un pueblito que se llama Petlacala, descubrió los restos antiguos que fueron de una mujer, sacaron un metate hecho en forma de canoa y sin patas, su metlapil, un jarrón y dos platos. Como nadie se preocupaba por ellos, ahí los dejaron tirados, pero el esqueleto lo enterraron nuevamente a un lado del camino y la gente que pasaba por ese lugar ya muy noche se asustaba, pero se asustaba muy feo porque hasta se curaba de espanto. Para esto, regresaban por la noche a ofrecerle una velita a la muertita donde estaba enterrada. Encendían la velita y la paraban en el metate mientras ellos rezaban para recuperar su sombra, que la muerta les había quitado por pasar muy tarde por ese camino. Por eso toda la gente se apuraba para llegar a su casa, antes que les agarrara la noche en el camino y pasaran por ahí. Bueno, una mañana pasó caminando por ese lugar un señor que era de aquí de Tlapa. Iba a Petlacala a visitar a sus amigos y se encontró con el metate que estaba junto a la muerta y pensó. ¿Y esto? ¿Quién lo dejaría aquí? No, no creo que sea de alguien. Esto se ve que es de hace mucho tiempo. Creo que es de los antepasados. Sí, seguramente la máquina lo sacó. Pues yo creo que me lo voy a llevar y lo voy a vender. De seguro me van a dar mucho dinero porque dicen que lo antiguo vale mucho. Bueno, y si no lo vendo, por lo menos lo guardaré como un recuerdo de mis antepasados. Pobres, cómo han de haber sufrido para hacer esto. Y es de pura piedra dura. Bueno, primero voy a visitar a mis amigos a Petlacala y de regreso paso a traerlo. A ver si no se lo llevan. ¡Híjole, ya se está haciendo tarde! A ver si cabe en este costal de Isley. ¡Listo! Ojalá no me hayan visto. ¡Qué bueno que me prestaron también el mecate! Si no, ¿cómo me lo cargaba si está bien pesado? A ver si no se enoja el muertito. ¡Ándale! Allá vienen unos señores. A ver si no me preguntan qué llevo. Si no, a ver qué les digo. Se ve que vienen rápido. A lo mejor porque ya es tarde. Buenas tardes, señor. Buenas tardes. ¿Que ya vas de regreso? Sí, ya me voy para Tlapa. Es que fui a visitar a unos amigos aquí al pueblo y pues ya me voy. ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! ¿Y qué llevas ahí? Este, pues, maicito. Maicito que me regaló mi compadre de aquí del pueblo. ¡Qué bien! Bueno, pues entonces ahí nos vemos, señor. ¡Ándale! Que ya se está haciendo muy tarde. ¡Ándale! Sí, que le vaya bien. ¡Gracias! Pues sí, amigos. Así me siento. Muy mal. No sé por qué, pero así me siento. Creo que me enfermé desde el otro día que vine a visitarlos. Cuando tú me prestaste el costalito. De veras, ten antes de que se me olvide. Gracias. Oye, ¿y de veras? ¿Y qué llevaste en ese costal? Pues, un metatito que me encontré en el camino. No la friegues, amigo. ¿No será ese que estaba a la orilla de la carretera? Pues sí, ese es. No, mano. No está bien lo que hiciste. ¿No ves que eso es malo porque las cosas son de la muertita? ¿Para qué te lo llevas, pues? Mira, amigo. Yo creo que lo más seguro es que te vas a morir. Sí, porque la muertita está muy disgustada. Ahora lo que debes hacer es ir a rezarle y pedirle perdón por haberte llevado su metatito. Y de al tiro devuélveselo. A ver si así te compones. Bueno, pues a ver qué hago. Mejor ya me voy porque si no me voy a enfermar más con ustedes. Ándale, amigo. Y haz lo que te dijimos para que te cures. Estos amigos, yo creo que están locos. ¿Cómo creen que rezándole al muerto me voy a componer? Mejor ahorita que llegue a Tlapa, voy a ver al doctor para que me diga qué es lo que tenga. Pues no, no tiene nada. Pero toma estas vitaminas y estos calmantes. Pero doctor, ¿cómo no voy a tener nada? Yo me siento muy mal. Yo me siento muy mal. Me duele todo el cuerpo. Me suman los oídos. Y no me dan aditita de hambre Pues si amigo Usted sentirá todo eso Pero ya lo revisé muy bien Y usted no tiene nada Ándele, tome estos medicamentos que le di Y póngase a trabajar Que buena falta le hace Oye viejo Te ves muy mal Ya llevas varios días así Y no me gusta nadita Como te ves La medicina que te dieron No te sirvió Mira, mejor vamos a Tototepec Ay, a Toto, ¿y para qué? Pues para que te curen Mira, dicen que allá vive un brujo Que es muy bueno Y dicen que luego, luego que te ve Te dice qué es lo que tienes Y que también sabe echar las cartas Para adivinar tu suerte Y te dice qué es lo que te pasa Y quién te hizo el daño A lo mejor alguien te embrujó ¿Qué dices viejo? Vamos o no vamos Hay que hacerle la lucha A lo mejor Te compones Porque mira nada más ¿Cómo estás? ¿Pareces guajolote en vísperas de navidad? Pero vieja, yo no creo en esas cosas ¿Qué no ves que eso es de la gente analfabeta? Ignorante ¿Cómo crees que yo voy a ir a ver a ese señor? Ni que estuviera loco Pues tú dirás lo que quieras Pero yo digo que no perdemos nada a comprobar ¿O qué? ¿Prefieres estar así como zancudo en ayunas? Todo flaco Ya ni siquiera comes Creo que tienes razón Vamos a ver a ese dichoso brujo A ver si de veras es muy bueno Y me quita estos dolores Apúrate viejo Levántate No nos vaya a dejar la camioneta que va a la montaña Apúrate No seas flojo Ay vieja No es que sea flojo Ay lo que pasa es que me siento muy débil Que no tengo ni ganas de moverme Pues haz un esfuerzo viejo Acuérdate Que el brujo es muy bueno Y para cuando regresemos Ya vas a estar bien Bueno bueno Vamos pues Aunque yo no creo que pueda curarme Ya bájate viejo Que ya llegamos Con cuidado No te vayas a caer Ay ¿Y ahora? ¿Dónde vive ese brujo? Ah mira Ya viene un señor Vamos a preguntarle ¿Dónde vive? Sí Y ahorita Oiga señor ¿Qué usted no sabe Dónde vive don Hilario? ¿El que cura? ¿Para qué lo quiere? Bueno Es que quiero que me haga un trabajito Mi esposo está muy enfermo Y quiero que lo cure Sí señor Me siento muy enfermo Y quiero que me cure Dicen que es muy bueno Ah no Eso sí es cierto Figúrense ustedes Que hasta de Oaxaca y Acapulco Lo han venido a ver Y a todos los ha curado Es muy bueno el señor Si usted quiere Le devuelve a la mujer Que lo haya dejado O si quiere Le da una nueva Retira salaciones O maldiciones O si el cliente quiere Hasta le quita la vida Que le hizo el mal Ah Oiga Pero por favor Dígame dónde vive Porque mi esposo Ya parece gallina chorrienta Se siente mal Bueno A ver Vénganse pa' acá ¿Ven aquella casa de Adobe Y de Texas? ¿Cuál? ¿Aquella? Esa Esa que está en ese cerrito Ah Ajá Pues ahí mero vive Se van por ese camino Que sube por ahí Y luego luego Llegan a la casa de él Ay Gracias señor Ya nos vamos Apúrate viejo Vámonos No hay de qué señorito Hasta luego Ya Ya me cansé vieja Yo también Ya siento que me falta aire Ya Ya vieja Yo ya no voy Vete tú si quieres No viejo Ya falta poco Apúrate ¿Quieres morirte? No No pues no Mejor vámonos No que no Viejo flojo Ay Buenos días Buenos días Buenos días Pásenle 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 Mujer Trae una silla Para los señores Pásenle Pásenle Siéntense por favor Ay Dios Que feo Se ven esos animales Que tienen colgados ahí No se asusten Esos animales Son buenos Y nos protegen Pero a ver Dígame Que se les ofrece Pues verá usted Lo que pasa es que mi esposo Está muy enfermo Y queremos que lo cure A ver cuánto nos cobra Bueno Primero cuénteme Qué tiene O cómo empezó a enfermarse Bueno Él dice que un día Fue a Petlacala Y en el camino Se encontró un metate Se lo cargó Y lo trajo Y lo trajo para Tlapa Pero sus amigos Le dijeron Que ese metate Es de una difunta Que hace mucho tiempo Ahí la enterraron Con todo y metate Nada más Que pasó la máquina Que hizo la carretera Y lo sacó Pero luego Luego la enterraron A un lado del camino Y ya el metate Lo pusieron a un lado Y este sonso Le gustó Y se lo cargó Para Tlapa Ahora aquí lo tiene Como gallo desvelado Ujule pues No pues Va a estar difícil Su curada Pero no se preocupen Yo lo voy a curar Nada más Que les va a salir Un poco caro Y como Cuánto va a ser Pues Pues Como 300 mil pesos Oiga don Hilario Está carito Que no me puede rebajar No No se puede Es que el petróleo También ya subió Y que tiene que ver El petróleo En todo esto Pues es que con eso Me alumbro yo Por la noche Ve que aquí no hay luz Ah y también mi señora La usa para poner lumbre Cuando Va a moler Porque aquí no usamos socote ¿Y por qué no? Porque eso se usa Allá en el campo Aquí en el pueblo Puro petróleo Ya don Hilario Cúbreme por favor Yo le voy a pagar Los 300 mil pesos Pero ya Quíteme estos dolores Ah de veras Nada más que yo quiero La mitad ahorita Y la otra mitad después Bueno Que haga mi trabajo Bueno está bien Tenga Aquí está la mitad Ahora sí Escúchenme bien ¿Han oído hablar De la barranca Del muerto De allá de Tlapa? Ajá Sí La que está Del otro lado del río Esa mero Pues bien En esa barranca Vamos a ir mañana A rezar Pero para eso Tendrán que llevar Flores rojas Una gallina negra Un poco de mezcal O aguardiente Y unas velas de cabo De las que venden En el mercado Y ahora sí váyanse Mañana me esperan En el puente Ahí en Tlapa Espérenme en la tarde Porque a las 12 de la noche Tenemos que ir a rezar Los tres Ahí en la barranca Ay, don Hilario Está muy oscuro Que no podemos rezar Aquí en el río No, señora A quien vamos a rezar Le está allá En el fondo De la barranca No aquí Pero es que ya Me está entrando miedo Y hace mucho frío No te quejes, vieja Al fin que tú Estás de terca Para que me curen Bueno, bueno Ya vámonos Vámonos A ver Arrodíllense Así como yo Prendan las velas Mientras yo hago Un altarcito Con piedras Listo Ahora cada quien Agarre su vela Y rece conmigo Señor de la noche Señor de la noche Recibe este presente Que te traemos Recibe este presente Que te traemos Y deja libre El espíritu De este hombre Y deja libre El espíritu De este hombre No te lo lleves No me lleves No te lo comas No te lo comas Escúchanos Señor de la noche Escúchanos Señor de la noche Deme la gallina Arribuense por acá Oh Señor de las tinieblas Mi amo Y Señor de la noche Te entrego este sacrificio Para que le traiga salud A este amigo Que presente Está conmigo Deme mi machete Que está en mi morral Oiga don Hilario ¿Por qué no mejor Dejamos vivita La gallina? Porque si no Cuando le corte la cabeza Va a apagar las velas No señora Tiene que morir aquí Le dije Mejor la hubiera dejado viva Si mañana la almorzáramos Ya apagó las velas Ahora viejo Dame los cerillos rápido Espérate tantito Que no me acuerdo Donde quedaron Ay ¿Qué le pasa señora? Es que tenté algo frío Y gordo por aquí No vieja No te asustes Es mi dedo gordo Lo que agarraste Ya no grites señora Que hasta a mí me asusta Ya Ya encontré los cerillos ¿Y la gallina ¿Dónde está? Está sentada Encima Vieja Párate Ahora véngase Para acá señor Le voy a rociar Con el mezcal Ajá Pero no se lo trague Don Hilario No Confíele a mi marido No Es que Pensé que era grande el buche Y le quité un poquito Nomás Pásame otra vez la botella Ahora sí ya está Ya verá que mañana Se va a sentir mejor Reconga las cosas Y vámonos ya Oiga don Hilario ¿Y que la gallina Se va a quedar? No Ya la metí en mi morralito Para rezarle todavía Mañana en la casa Vámonos Viejo Viejito ¿Cómo te sientes? Ay vieja Peor Yo creo que me hizo más mal El frío Y el susto De anoche Híjole Y ahora hasta calentura Te dio Pues sí Ahorita te doy Una pastilla Con té de canela A ver si así Se te baja Buenos días amigo Buenos días Pásale ¿Cómo está mi amigo? Pues allá adentro Todavía está acostado Híjole Y ya amaneció Yo vine a encargarles un rato Mi burro Voy a la plaza Espérese tantito Nomás he hecho unas memelitas Almuerza y se va Bueno Ya que me ruega Mientras Voy a platicar con mi amigo ¿Qué pasó amigo? Ya Levántate Ya es tarde Ay ¿Qué más quisiera mi amigo? Pero no puedo Sigo mal Ya ves pues Te dijimos que te ibas a enfermar Y ahora lo más seguro Es que te vas a morir Debiste ir donde está el muerto A devolverle el metate Y a rezarle Para que te dejara libre Ay amigo No me asustes Si nomás de hablar Me asustas Gritas mucho Sí Eso es lo que te va a pasar Tú ya no te vas a curar Pero no te preocupes Mira Ahora lo que tienes que hacer Es prepararte Para el largo camino Que vas a hacer Para llegar a Dios Mira Primero tienes que llevar Un morralito o bolsita Que te regale Alguno de tus compadres De pila Adentro de ese morralito Debes llevar Unas memelitas calientitas Con manteca Porque en el camino Tu alma se va a encontrar Con muchos demonios Muchos seres infernales Que van a querer Que se pierda tu alma Las memelitas Se las vas a dar A unos perrotes Grandototes Y fieros Que van a salir En tu camino Queriendo comerte Además Debes llevar tantito Sacate Para que les des A unos burros Que son otros demonios Grandotes Y que van a querer Morderte o patear Para que tu alma Se pierda También te vas a llevar Un pedacito De carrizo Y dentro de él Pones agua bendita Para que cuando te salgan Otros demonios Se los avientes Ah Y además Las memelitas Te van a servir Para cuando tengas hambre Te comes algunas Y así puedes aguantar El camino Hasta llegar A tu destino Y no se te olvide Llevar una jicarita Que te servirá Para vaciar Y tomar agua Luego también Tienes que llevar Un poco de maíz Porque en el camino Te van a salir Unos marranos Con unos colmillotes Grandototes Y que te van A querer comer Y te van a querer Aventar por un barranco Bien oscuro Donde están Todos los demonios Por último Vas a llevar Puestos unos guaraches O sandalias Hechos de palma Estos también Tienen que regalarte De tus compadres De pila No 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 amigo Tú estás loco A ver dime Quien ha ido Y regresado Para allá Para contar Todos sus chismes No amigo Es que así Es nuestra costumbre Allá en el pueblo Y estamos seguros Que así sucede Ah Mire la verdad Yo no creo En esas cosas Y por lo tanto No voy a llevar Nada Y ni voy a mandar A hacer nada Y en todo caso Si me muero Yo solo me enfrentaré Con ellos Total No les tengo miedo Ni a la muerte Ni a los demonios Pues allá usted amigo Pero luego no diga Que no lo previne Nomás imagínese Que esa hora De usted caminando Por esos oscuros barrancos Donde viven Todititos Los demonios Ya Ya le dije amigo Yo no creo En esas cosas Usted está loco Así pasaron unos días Hasta que le llegó el momento De dar cuentas al creador El pobre enfermo Sentía como se le escapaba el alma Hasta que se quedó tieso Como bolillo de un mes Al poco rato Su alma ya se encontraba En el oscuro camino a Dios Había piedras y espinas Por todo el camino Así empezó a caminar A ratos tropezaba Y volvió a levantarse Ay Ah Que feo Está todo esto Ay Hasta donde irá Terminar este camino Está todo oscuro Ya no puedo caminar Ay Ya me duelen mucho Mis pies Ay mamacita Que feos están Estos animales De pronto salieron Dos enormes perros Negros y feos Tenían los ojos rojizos Que parecían brasas Y unos enormes colmillos Y garras Que le pasaban Rosando la ropa Queriendo destrozar La pobre alma Ay Ay No No me coman Ay Ya cállate viejo Ya me despertaste Ay No No me regañes vieja Ay Es que soñé muy feo No sé si fue cierto Lo que vi Pero Por si las dudas Consígueme todo lo que dijo Mi amigo El de Petlacala ¿Cuál viejo? Pues eso El morralito Las memelas El agua bendita La jícara El zacate Y los guaraches de palma Porque yo creo que de por si Ya no me voy a levantar Mira Mejor les avisamos A los compadres de Pila Para que te vengan a ver Y ya si crees que es conveniente Encargarles los guaraches Y todo eso Pues se los encargamos Si Mejor avísales que vengan Ah Y también avísale al compadre Que apadrinamos a su hijo Cuando se casó Para que venga a hacerme la lavada de manos Como es la Costumbre Ya viejo Se me hace que ni te vas a morir Ya murió Comadrita Todavía alcancé a lavarle las manos Con el agua bendita Pobre de mi compadrito Era muy bueno Ya Ya le puse los guaraches de palma Lástima de mi compadre Ojalá le alcancen las memelitas Que le puse en su morral Oiga comadrita Ya tiene todo lo que va a llevar Ya comadrita Ya se los puse en el morral Pues entonces ahora si Que Dios la acompañe en su santo camino ¡Ay! 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 Ven 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 Ayúdame Sácame de aquí Por favor Apiádate de nosotros No nos dejes Caridad Ayúdanos a vivir este infierno Ya llevamos mucho tiempo Después de este fuego infernal Sácalos 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 No nos dejes alma buena No nos dejes No amigos No amigos Me dan lástima Pero no puedo sacarlos de ahí Además ustedes ahí les tocó Porque ¿Qué tal si bajo a ayudarles? Después ni yo mismo voy a poder salir Mejor quédense ahí abajo ¡Ay mamacita otra vez los perros feos! Pero aún así no van a comer porque ¡Ay! ¡Carnijo por poco y me deja sin oreja! ¡Tengan! Aquí les traigo unas memelitas pa' que se entretengan Está todo oscuro Debí traer una linterna o ya he perdido una vela ¡Ay mamacita no me asusten por favor! ¡Dios mío! ¡Qué feos están estos animales! ¡Sacan lumbre por las narices! ¡Y vuelan dando patadas! ¡Ay! ¡Ya me desgració este demonio! ¡Ah no! No me dio Fue el susto nomás Pero ahorita vamos a ver si no se aquietan ¡Tengan! Aquí... Aquí está esto pa' que se entretengan Este sacatito les quitará lo burro que son ¡Ay! ¡Ay! Por poco y no le cuento a mis nietos ¡Ay! ¡No! Y aunque quisiera contarles ya no puedo ¡Ya me morí! Lo bueno que mis compadres me pusieron todo en mi morralito ¡Ay! Voy a descansar un rato Porque siento que me duelen ya mis pies de tanto caminar ¡Ay! ¿Cuánto me faltará para llegar hasta donde está Dios? ¡Cuéntame! ¡Ay! 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 ¿Y ahora? ¡Ay! ¿Qué? ¿También se vinieron conmigo mis marranos? ¡Ah no! ¡Son más demonios que me quieren echar al infierno! ¡Pero ni por nada! ¡Aquí les traigo su maicito! ¡Ándele demonios! ¡Coman este santo maíz! ¡A ver si así se les quita el hambre también a ustedes! ¡Por Dios! ¡Qué animales más feos hay aquí! ¡Es aquí donde no pasó Dios! A propósito Ojalá ya esté cerca de él porque ya no quiero encontrarme con más animales endemoniados ¡Ay! ¡Ay! ¿Y ustedes qué quieren? ¡Váyanse al infierno! ¡Déjenme! ¡Yo no los conozco a ustedes para que me anden asustando! ¡Váyanse! ¡Váyanse! ¡No! 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 ¡Ustedes no son almas buenas! ¡No! ¿A dónde vas infeliz? Tú eres de los nuestros ¡Ven! ¡Acompáñanos! ¡Ven! 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 ¡No es cierto! ¡Tú eres malo! ¡Porque te llevaste las cosas de nuestra compañera! ¡De nuestra amiga! ¡Te llevaste el netate! ¡Por eso no puedes descansar! ¡Y andas vagando! ¡Por estos caminos! ¡Decídete ahora! ¡O nos acompañas! ¡O nos acompañas! ¡O siempre vagarás por estos infiernos! ¡Acompáñanos! ¡No! ¡Agárrenlo! ¡Vamos! ¡No! ¡Por favor! ¡Déjeme! ¡No me lleven! ¡Auxilio! ¡Sálvenme! ¡Por favor! ¡No permita que estos demonios me lleven! ¡No! 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 ¡No me dejes aquí! ¡No dejes que me lleven al infierno! ¡No! 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 ¡No me dejes! ¡Te lo ruego! ¡Apiádate de mi! ¡No me dejes! ¡No! ¡Que yo te ayude! ¡Tu puedes contra ellos! ¡¿Como? ¡Dime cómo lo hago! ¿O? Morralito, traes agua bendita, vacéala en la jícara y aviéntale a los demonios. Gracias, madrecita mía, gracias. Ya, ya se fueron. Bendito sea mis compadres que me pusieron todo lo necesario para vencer a tanto demonio en este infierno. Ay. ¡Ah! ¡Qué bonita música! Y el alma de mi madre desapareció, ya se fue. ¿Y esos quiénes son? No, no puede ser. Son mis familiares. Sí, son ellos. Bienvenido, hermano. Te estábamos esperando. Te ves muy cansado, pobrecito de ti. Ven, vamos a llevarte. Ya pasó todo el peligro. Pero es que ya me cansé. Ya no puedo caminar. No te preocupes. No te preocupes. Vamos a volar. ¿Volar? Pero, si no, yo no sé volar. Sí puedes. Porque eres un alma buena, como nosotros. Tu cuerpo ya lo dejaste en el ingrato mundo. Bueno. Bueno, vamos, pues. La carne es de la tierra y el alma es del cielo. Que bonito se siente. Ay, qué bonito está todo allá abajo. El agua se ve azul. Las montañas verdes. Y el aire. Está fresquecito. Es que ya estamos en los terrenos de Dios. Por eso todo se ve muy hermoso. ¿Y él dónde está? Él está cerca. Te está esperando. Por eso nos mandó a traerte. ¿Y ya no van a salir más demonios? Ya no, hermano. Aquí ya no hay. Pero todavía vas a pasar por una última prueba. Para que así puedas llegar a Dios. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Primero, tendrás que arrancar de tu corazón el odio que traes dentro. Segundo, ser humilde como el más grande de los humildes. Y tercero, no desear volver nunca al mundo de los vivos. ¿Eso es todo? Sí, eso es todo, hermano. He aquí el camino de Dios, hermano. Adelante, Él te espera. Es en esa estrella grande, llena de luz. Ven, hijo mío, no tengas miedo. Ven que te espero. Ven a adorarme y a gozar de la eterna felicidad junto a mí. ¡Ay, Dios mío, no tengas miedo! Ven a adorarme y a gozar de la eterna felicidad junto a mí. Ven, hijo mío, no tengas miedo. 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 Esperamos que se hayan divertido con este cuento Y yo, como autor de este, solo les digo que no hay que creer, pero tampoco dejar de creer Así que les recomiendo a todos que por si las dudas, ya llegada la hora del adiós sin respuesta No olviden llevar su moralito Viaje al más allá Del autor Juan Méndez Mesa Adaptación radiofónica Félix Dircio Melgarejo Participamos Jaime Soriano Félix Dircio Melgarejo Marcelino Rodríguez Juan Méndez Mesa Esmer Pacheco Gudelia Norberta Bravo Pedro Larios Abelino Villanueva Lucila Galvez Reina García Verónica Colchero Apolonia Mateos Lourdes Romero Y Hugo Pacheco Fue una coproducción de La Voz de la Montaña y la Escuela Preparatoria Nº 11 de esta ciudad de Tlapa Dependiente de la Universidad Autónoma de Guerrero Teatral de la Universidad Autónoma de Guerrero Teatral de la Universidad Autónoma de Guerrero El Cienso de la Universidad Autónoma de Guerrero Y Hugo Pacheco Fue una coproducción de La Voz de la Universidad Autónoma de Guerreriro ¡Gracias!